La verdura, la verdura, la verdura Estamos exaltándonos Estamos pensando Teníamos una pelea sabía Y los que no quieren engordar, engordan Me dijo que yo quería echar carnita Yo también No quiero pasarme más Es la bimba Zorra, mira, bichas, no he notado De que últimamente Zorra ha venido Como enojado Amargado Y yo me la arte ayer por pasman Y hasta la yoa dijo ayer algo así No la dijo tan así Yo le dije Le dijo a la Zayana Está enojada con usted Yo le dije yo ando enojado Yo ando enojado Pero no ando enojado con usted Saber me dijo la yoa Pero dio a entender como que quizás Sí, porque a mí me dijo A mí me dijo Bueno dijo Y a ustedes ¿Qué les importa si yo ando enojado? ¿Quién estaba allí cuando me dijo? Nosotros en los videos Siempre andamos como bromeando ¿Qué van a decir lo de ella? Y entonces Cállate Y entonces Y ese día me dijo Fátima me dijo Venía a hacer la cena Me dijo Después La cena Después bromeó Ajá Después bromeó Sí, Fátima Pero es que vas a ver Este pasado No, pero yo Allí yo Yo sí te doy la razón Yo sí te doy la razón Ayer le estaba hablando Y ni caso Me hacía Mirando No te desvelo Es así Que me desvelé A nosotros A nosotros le dijimos Dijo Ahorita No tenés por qué frustrarte No te desveles Las cejas son las que lo has envergado A uno Porque si yo ando así Yo le dije que no puedo quitar Tampoco Dicen que uno andaba enojado Y me invitan tu sombrerito ahorita No, es que mira Nosotros como vos sos así Bromistas No andas con una cara así De payaso Muchos dijeron Darwin no es así Y a él bien se le nota Y andas molesto Ahora no Ah, para allá Y estaba en la casita Y estaba sentado Es que ayer me molesta Pero igual iba caminando Y ibas todo así Como bravo Por eso Yo no les dije Yo no les dije Que uno es independiente Pero vos no Le dije ¿Por qué andas enojado? Porque uno es independiente No, siguieron molestando Qué bonito que ellos Y por qué andabas enojado La Johanna Culpable Él me Últimamente se está desvelando Venía con los ojos hinchados Te estás desvelando pues Johanna No se me nota ¿Por qué lo desvelas tanto? No, no me estaba Últimamente no me estaba desvelando Más rápido me duermo Más rápido Esa era la tristeza ayer Ya no eres No, era tristeza Vaya entonces Entonces vaya Hoy sí llegó el momento Ya de que definitivamente Yo como les digo Yo si se fijan Ustedes O sea Fregamos y todo Pero no hemos dicho nada Así claramente Porque Yo respeto A la hora que ustedes quieran hablar Obviamente La gente se da cuenta Eso sí Sí, obviamente Es evidente Es evidente Vaya Pero Este No hemos No hemos Prácticamente Hoy la Johanna me dijo Mira ya Quiero que hablemos Ya de eso En un video Ajá Ajá Entonces va a estar bueno Le dije yo Dale Pero yo estoy fijado Yo no te ando diciendo nada O sea Ya ahorita Es el momento De ustedes Y más adelante Ya que ya Van a decir ellos Si es sí o no Porque pues sí Va Falta que ver No hemos hablado Para aclarar Estoy diciendo yo Para aclarar Pero la gente Es evidente Si en que Digan ustedes Va Reservador Va Pero si es así Porque No sabe si va a ser sí o no Porque ustedes Ni siquiera a mí me han dicho Pero la gente no se equivoca Ajá Puede que no se equivoca Yo digo que sí A veces sí Se equivoca la gente A veces sí Vaya Pero yo digo que sí va No pero eso después Vaya Entonces Entonces Este Si es sí Entonces se puede desarrollar algo Como digamos Que fuera cierto Una revelación de sexo Un baby shower Va ¿Sí o no he dicho? Sí Va Si es que sí va Pero como ahí usted No sabe que no Hasta cuando sea Sí No porque Yo lo que quiero saber Es que Si es sí ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y dónde pasó? No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vaya, ve Le puedo contar Pero no voy a venir contando usted Ajá Ah, vira Activa Activado 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 Ajá Ah ¿Se acuerdan? Digan, digan pues Yo lo miraba Que una maletilla Llevaba la La Johanna Y que se bañaba Ah, bueno Y se iban Y la madre dice que a veces el mentadito no iba a dormir Ayer, ayer, ayer Tiene una tienda de acampar en la mochila En cualquier lado Ah, sí Ah, sí ¿Y qué más recomendás? Tiene de acampar Adredón 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 Vaya Siempre Siempre tiene que estar protegido va Con mosquiteros Ah, con mosquiteros La protección entre todo, ¿verdad? De los mosquiteros De los mosquiteros Vaya Entonces hoy sí Los dejo que hablen ustedes ¿Qué nos van a decir entonces? No, es que la gente Ha estado en duda Ajá Sobre este asunto ¿Quién viene allá? Dale, ¿quién viene tía con la comida? Mi hermana Pues sí Entonces Para sacar de dudas ya a la gente Que sepan o no sepan La verdad es Relogante No te conviene decir la voz Que no Que no Le estoy diciendo la verdad Que sí, que sí, que sí Estamos esperando una criatura Ah, vaya Dale, dale, dale No, está embarazada Tampoco Ah, el colombo Aquel día ya habíamos comido Y después que llegué a Bichas Les estaba ocultando algo Ay, Dios Y miren Déjanos hablar de él Sí, dale Es que cuando nos dimos cuenta Porque nosotros nos dimos cuenta Antes de ustedes Yo leí el testamento A mí se me la doy el cuerpo ¿Cuándo supiste? Cuando leí Porque no me dijo Solo me entregó los papeles ¿En serio eso hiciste? Qué misteriosa Dije yo ¿Toma lo dijiste vos? Es que mire Es que me preguntó Que cómo Que cómo había salido Ah, que ya sabías que iba eso Hacerse una prueba Digamos También iba por otro asunto A buscar otra enfermedad Ahí íbamos y Y nos salió esta cura Y nos salió esta Esta cura Es el previsto Entonces Cuando yo leí la Me dijo Ah, pues bien A mí mañana no quiero A los 30 minutos Reaccioné otra vez Y me estoy en moto Andaban niños Y no, no, no Miren que el mayor Así me hacía En bus la mandaste a ella Sí, es que ya en bus venía Ah, no No Y los planes Ya pasaste quedando Por ahí ya Ni sale No, ya no No, no Ah, pero entonces Esperen, esperen Entonces Por ahí Nos metimos en una sombrita Porque estaba fuerte el sol Y nos íbamos a girar más Y nos poníamos a hablar Allí en poco Y como la gente pasando Y pasó el hermano en hueso Es no Pei Pasó a pitar Él dale raipearilla Porque nosotros así somos ¿Qué onda dale? Yola Él me contó a mí Él me contó a mí Fíjate que yo creo Que aquel preñó la bicha En los hielos que yo se veía No, vale Me pasó a pitar Y según él Y según él Se iba a parar Déjame nos miramos No podía hablar Yo en ese momento Niño Te entiendo hermano Y ya conforme O sea, cuando uno se da cuenta Creo que Ya Dale, dale Cuando uno se da cuenta De una noticia así Obviamente que Tu forma de pensar Toma otro rumbo A la vez que uno se siente feliz Y se siente preocupado Pero la verdad es que no te guste cuenta Sí Y a veces uno no está sola Ajá Estás con el niño Sí, porque yo no hubiera ido Si estuviera sola Ajá Entonces, verdad Ya conforme van pasando los días Uno va haciéndose de la idea Asimilando De que así es Ajá, lo asimilar Y vas pensando O sea, espérate ¿Por qué no me voy a hablar? Pienso yo de que al principio Como dijo él Han de ser las preocupaciones Pero después también va pensando Sí, es que después Cuando uno deja de preocuparse Comienza Calle 20 No, te comenzas a imaginar momentos Con la criatura Obviamente ¿Qué van a pasar? Ajá Y uno dice Es un maricune ¿Has soñado con un niño? Cuando llegue vos a la casa No, porque sería raro Si es mujer Sí Oiga yo No, está bueno No, si es niño No puede llegar con bichos a la casa Cuando tenga novio Cuando tenga suegro O un hombre Planazo Yo sé lo que la Giovanna sintió Y no hablaba Yo sé lo que sintió Y la abrazada se me dice Bueno, dije yo ¿Será que le robaron la voz? A ver Hasta acabas de vomitar De chistoso Porque yo siempre he tenido problemas Con los quistes Entonces Yo Hace tiempo Me había salido Que tenía en los dos Ovarios Tenía quistes Entonces Siempre tenía como La complicación De que mi regla Nunca era Normal Entonces Siempre tenía retrasos De bastante tiempo Y este Ya esa vez O sea Ya había tenido como retrasos Así Pero yo nunca Había sentido Como eso Y esta vez Yo le dije Algo diferente A Darwin De que De que estábamos entre Que podría hacer eso Y que no Y incluso Yo andaba molestando a la Cris Y no me acuerdo De quiénes más Yo les decía Que estaba así Pero yo molestaba O sea Anden molestando Así Anden molestando Así No Ya no sabía Y entonces Obviamente Yo antes De hacerme la Prueba La prueba Yo me sobaba el estomago Como que yo O sea Como que uno siente Y yo me sobaba el estomago Entonces ya cuando Cuando yo entré Este Yo entré Y este Y me dijo El El Ah porque le dije a Darwin Si iba a entrar Me dijo que no iba a entrar Se quedó afuera Esperándome Ay Caigo tendido Entonces Me dijo Me dijo El doctor Este Ella me empezó a revisar Y me dijo Que estaba embarazada Ay Y yo me quedé así Sorprendida Y yo le dije O sea Uno sabe lo que anda haciendo Jamás va a olvidar La voz de ese hombre Cuando le dijo sorprendida Estoy seguro Ahí chiquito el susto Pues Y mire Tuntún le dijo Un día a usted arriba Cuando andábamos Chapeando la calle Es que este Tuntún Está preñada A ver Le dijo Todo sabe Este diablo Es que este hombre Todo sabe Yo le dije Claro Preñada Hasta Mira Pero es que decía Todas las noticias Y también Estaba pidiendo mango Por eso le dijo así Ah está preñada Está preñada Y ¿En qué me quedé? Ay Díate Cuando me fui a hacer La prueba Tenía como Seis semanas Y ahorita Va a decir no Cuatro meses Ya se sabe Que es Pero No sabe Ya tiene de aquí para abajo El bichito Ya le va de aquí para arriba Yo a quien sabe Que es No Ya se puede saber Pero No Hasta que ya nace Ajá ¿Cómo nos dice? Lo que te deje Lo vamos a hacer El lunes Pámonos ahí ¿Cómo va a aguantar mujer? Hago revelación Ay Díate Lleva cuatro meses Bien Solo que sea unos días Digamos que vaya el lunes Y digamos que el jueves Se puede hacer eso Como ¿Cómo lo yo lo puedo ver? Solo la Mire Solo la persona Hay que A la pati le van a decir No tiene que saber Ni la doña Ni nada No Pero mire Si va la pati por leer Tiene que decir a alguien más Ajá Por la decoración Pues sí Entonces cuando uno ya Sin ir Las noticias Vos ya Te entra la felicidad Y deja de preocuparte Tanto ¿Por qué te preocupas? Ajá Sí Sí va Que le dije a la Johanna Que el día La pobre Johanna Por allá Por un palo Vomitando Y vos jugando En ese momento Manen a ceja Van a ver Que bueno Sí me dio cólera Desde que Desde que Este Esta es la familia Este Dar una toda la picha Embarácense Embarácense Eso nos andaba diciendo Es bien lindo Los primeros meses Nada mejor No pero la Johanna Bueno Bueno y entonces Este Mi tío me habló Que si todavía Quería el viaje Que dice que Antier de Blaster La lamba ¿Te vas a decidir o no? Pero mira Según la Johanna Esperame Según la Johanna Uno no sabía Según ella Porque yo El mismo Yo al día Que se puse La captura Tiene amigas Aquí ¿Va? El doctor Y iba acá Al siguiente día No yo le dije A la Johanna Que un día Antes habíamos ido A la casa De ella Y yo le había notado Algo extraño Y más que ahora Él echar Un copodrilo En el río Bravo Y otra perra Pasar Rebolada No pero Este yo cuando Después de eso Obviamente Yo si me preocupé Bastante Porque yo O sea Como que siempre He querido Digamos Tener un hijo Pero en la misma Siento que es más Como la preocupación De todo lo que se viene Porque uno se pone a pensar Ah si si En muchas cosas Y a veces Y te da sueño Temprano Tanto pensar Te debilita Y eso de pensar Mamita Y eso Eso de pensar No Eso de pensar Te debilita De eso de pensar Que cuando tenés Cosas en la mente Te debilita Y no la mente Está trabajando Pues bueno Entonces Vamos Y ahora Que ya dijeron De aquí por allá Vamos a seguir Conversando Sobre los embarazos Y todo eso En otras series Etcétera Y ahorita Vamos a almorzar Ya sabes Van a decir Donde Que nada Ah si falta Todo el que tenga Novia Mándale La prueba Niño Es peligroso No mejor Se usen protección También Regresamos En Dios